Señoras y señores, autoridades, políticas, militares, eclesiásticas, agregados, militares y de defensa acreditados en el Perú, futuros oficiales, damas y caballeros. ¡Batallón! ¡Descanso! El día de hoy, continuando con la normal marcha y desempeño y desenvolvimiento de las instituciones castrenses, el día de hoy estamos dándole la bienvenida a este remillete de flamantes nuevos oficiales que a partir del 1 de enero del año 2016 se les reconoce como tales. Esta ceremonia es una ceremonia tradicional en nuestros institutos y en estos años de gobierno he tratado de rescatar la tradición de que el Jefe de Estado viene personalmente a entregar a cada uno de ustedes su espada o su sable y felicitarlos y darles la bienvenida a nuestro ejército peruano, como lo he hecho en todas las instituciones de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú. Son tradiciones que hay que respetarlas. Pero además, quiero resaltar también el esfuerzo que viene haciendo este gobierno en lo que es la política de defensa nacional, en lo que es el área de inversión en el recurso humano, es decir, en ustedes, inversión en infraestructura, equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y lo que es plantear los retos de futuro. En cuanto a lo que es la inversión en el recurso humano, quién mejor que ustedes pueden ser testigos vivientes del esfuerzo y preocupación que viene haciendo este gobierno a través de sus autoridades, a fin de mejorar la calidad del futuro oficial, sus conocimientos, sus capacidades, mejorar la infraestructura que vamos dándoles. La Escuela Militar de Chorrillos hoy día tiene más de 40, tiene aproximadamente 44, 45 futuros oficiales que se están formando en países hermanos como Corea, Rusia, España, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, entre otros países, Italia también, entre otros países. Muchachos que saldrán como oficiales y vendrán acá a graduarse con la experiencia que han vivido en otros países. Pero además de esto, hemos logrado construir en la Escuela Militar laboratorios como mecánica de suelos y otros que permitirán complementar la formación profesional de un futuro oficial. Y la formación profesional requiere justamente la investigación, el área de investigación es necesaria, indispensable para formar nuevos oficiales. Asimismo, en lo que, en el área de humanidades, nos hemos preocupado para que, a través de convenios institucionales, universidades de primera calidad y prestigio en el país, sean los que nos ayuden a impartir el área de humanidades. De tal manera, de complementar y asegurar la acreditación del bachillerato con el cual salen ustedes y que sea reconocido en todas las instituciones superiores de la República. Asimismo, hemos tenido la preocupación de crear el servicio de medicina militar, de los cuales tenemos siete futuros médicos militares estudiando en México. Y esas son una muestra de nuestra preocupación por mejorar la calidad de la enseñanza, la capacitación que debe tener el futuro oficial de nuestro Ejército. En cuanto a su equipamiento, también nos hemos preocupado. Hemos recuperado nuestro insigne regimiento, Domingo Nieto, Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República. Hemos dotado de equipamiento a las nuevas unidades de artillería, infantería, a los batallones de ingenieros militares, y que hoy día se encuentran comprometidos en la zona norte del país en las actividades preventivas contra el fenómeno del niño. Asimismo, también hemos invertido en lo que es la modernización de la aviación del Ejército, a través de material de ala rotatoria y la futura construcción de la planta de mantenimiento y reparación de helicópteros. Esto, sin mencionar la creación de nuevas unidades y además también la reforma salarial, en la cual en cinco tramos, cinco años, estamos incrementando en promedio en un 70% el salario, las remuneraciones del personal de oficiales de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú. Pero además, les hemos consolidado lo que es la compensación por tiempo de servicios que antes no existía, prácticamente no existía. Y además también a los oficiales en situación de retiros antes de la reforma, les hemos dado a través del Congreso de la República una norma legal que les permite mantener la doble percepción con el Estado, su pensión, y también poder trabajar, además de la enseñanza de la educación, también trabajar en lo que es seguridad ciudadana. De tal manera que hemos pensado en todos. Y de esta forma queremos decirle a la familia militar, a la familia policial, que estamos con ustedes. Creo además que hoy día el Ejército viene cumpliendo una tarea esforzada, esforzada, una tarea muy importante en lo que es la pacificación del país. Gracias al esfuerzo de los bravos militares, hoy día hemos recuperado para el interés nacional, para la familia peruana, toda el área del Alto Guayaga que durante más de 33 años se mantuvo en estado de emergencia. Hoy día eso ya no existe y lo que tenemos en el Alto Guayaga es una región productora, agroexportadora, con productos como el café, la piña, el cacao, entre otros productos. Y hoy día también nuestra Fuerza Armada y nuestro Ejército está batallando en la región del Braem. Gracias al esfuerzo de nuestros bravos militares, hoy día estamos ya iniciando un proceso de entrega del mantenimiento del orden interno bajo la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú. Esto no quiere decir que el Ejército se va a retirar, el Ejército permanece allí y probablemente muchos de ustedes vayan a partir de enero del próximo año a servir en esta región tan importante para el país. Entonces, lo que estamos viendo es un Ejército que cumple su rol constitucional, no solamente de mantener y resguardar la independencia del Perú, su integridad territorial, sino también en la labor de la pacificación, trabajando de la mano con nuestra Policía Nacional del Perú. El Ejército es la institución probablemente más antigua del Perú, nace con el Estado. El Ejército va evolucionando de acuerdo al tipo de sociedad. Hemos tenido el Ejército en la época feudal, donde básicamente del terrateniente, del latifundista, pasaban a ser oficiales. Pero esa época ya pasó. Esa es la época del siglo XIX, mediados del siglo XX. Hoy día, este gobierno habla de la diversificación productiva y de la necesidad de industrializar el país. Necesitamos un Ejército moderno. Un Ejército en el cual los profesionales, que son los oficiales, dominen idiomas extranjeros, que dominen la técnica, para poder mantener y reparar todo el material que tenemos nosotros. No basta con adquisiciones nuevas de material que no comprendemos. Necesitamos trabajar para dominar el material. Ese es el profesionalismo técnico que debe mantener cada oficial de nuestro Ejército peruano. Es por esto que el Ejército del siglo XXI debe ser un Ejército moderno, un Ejército más eficiente que el del siglo XX, más profesional que el del siglo XX, y teniendo en cuenta de la política, la estrategia disuasiva que mantiene el Estado peruano para la defensa de su integridad territorial. Nosotros vamos a seguir trabajando. Y ustedes, señores oficiales, van a ser distribuidos a nivel nacional. Irán a trabajar a los distintos puntos de la frontera. A los valles amazónicos, a las quebradas altoandinas, a cumplir el rol del Estado, que es llevar justamente los servicios del Estado, llevar la justicia social con su presencia, llegar la garantía de que todos pertenecemos a una nación y todos somos iguales. Nuestro Ejército peruano luchó y consiguió la independencia del Perú finalmente en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Pero hoy día nuestro Ejército nos ayuda a consolidar esa libertad a través de su presencia en todo el territorio nacional, a través de la ayuda que puede dar el Estado a través de ustedes. De esta manera vamos creando oportunidades para los pueblos más humildes del país. Los batallones de ingenieros construyendo carreteras y puentes, las acciones cívicas que vienen haciendo a nivel nacional nuestro Ejército peruano, las actividades de pacificación en las diferentes zonas del país, las actividades de cobertura a las funciones policiales en las cuales nosotros les resguardamos la seguridad, de tal manera que ellos puedan actuar con mayor tranquilidad y confiabilidad. Son tareas que viene realizando nuestro Ejército. Y ustedes son parte ahora de esta sangre nueva que se incorpora al torrente de nuestro Ejército peruano. Asimismo, hoy día que ustedes se gradúan, tenemos que ser conscientes de los nuevos roles que se vienen para adelante. El Ejército ha contribuido de manera fundamental en lo que es el logro de la independencia, la justicia social, la consolidación de la República, la consolidación de la democracia y la libertad. Pero para mañana necesitamos nosotros nuevos roles y estos nuevos roles son la lucha contra la desigualdad, contribuyendo como tal vez una de las instituciones claves del gobierno de turno para llevar el desarrollo al interior del país. Ese es un nuevo rol que requiere nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una institución por la cual pasan cada año decenas de miles de jóvenes conscriptos, decenas de miles de jóvenes que vienen a hacer su servicio militar. He dispuesto la enseñanza del idioma inglés en los cuarteles. He dispuesto que se cree la especialidad de instructores de idiomas en la escuela técnica del Ejército, de tal manera de que podamos darles más oportunidades a nuestros soldados, a nuestra tropa. Porque el servicio militar ha ido variando, de ese ejército que mencioné un momento antes, de ese ejército feudal, a un ejército de ciudadanos, a un ejército donde, más allá de los grados, todos somos ciudadanos y todos somos peruanos y peruanas, y tenemos que construir oportunidades para estos chicos y chicas que dejan dos años de su vida en el cuartel en la defensa de la patria. Tenemos, después de esos dos años de haberles dado un fusil para que defiendan la nación, tenemos que darle una profesión para que defiendan a su familia durante el resto de su vida. Y eso implica programas como becas de estudios para los jóvenes licenciados de nuestra Fuerza Armada. Jóvenes que al término de su servicio militar saldrán con un conocimiento intermedio del idioma inglés y con la oportunidad de instruirse y capacitarse en un instituto superior tecnológico o en una universidad. Y también la modalidad en la cual los jóvenes menores de edad que quieran comprometerse con el servicio militar accederán también a una beca en universidades o en institutos superiores y después del término de sus estudios cumplirán su compromiso de servir a la patria en una unidad militar. Esas son oportunidades que estamos construyendo para los jóvenes y lo hacemos a través del ejército. La Fuerza Armada es uno de los grandes programas sociales que tiene el Estado que nos permite llegar a jóvenes, a jóvenes inexpertos y darles disciplina, darles la formación que se requiere, responsabilidades y también capacidades para que después puedan integrarse en la sociedad, en el mercado laboral en las mejores condiciones. Quiero decirles desde acá que tienen un futuro por delante, a la edad que tienen todos lo pueden conseguir, siendo correctos, llevando el honor como un valor fundamental y manteniendo ese sable y esa espada con el brillo, como lo han dicho ustedes, se han comprometido en el juramento. Y hoy día, en el cual los compromisos se van relativizando, el compromiso que ustedes han dado, que han jurado a la patria, es un compromiso fundamental de su vida. Ese no se puede relativizar. Es por esto que yo les doy la bienvenida. Y les doy la bienvenida también como un viejo soldado, que alguna vez pasé por el momento en que están ustedes. Y quiero desde aquí también agradecer el sacrificio de los padres y madres de familia que gracias a su labor esforzada, hoy día vemos proyectos de vida acá, proyectos en los cuales nos podemos sentir orgullosos. Gracias a ustedes, al sacrificio, para que estos chicos y chicas hoy día puedan recibir su espada y puedan recibir su despacho. Y quiero también decirles a todos ustedes que la carrera tiene momentos duros, difíciles, pero es grata. Yo creo que nadie se ha equivocado a la mujer de esta carrera. Conocerán el Perú. Conocerán todo el territorio nacional. Y se darán cuenta de lo hermoso que es nuestra nación. A donde vayan, intégrense con la sociedad. Intérense y conozcan el lugar y aprendan a identificarse con los pueblos a donde llegan. Sean humildes, pero firmes en sus convicciones y valores. Sean respetuosos de las costumbres. Cultiven el hábito de la lectura. Sobre todo en estos tiempos modernos, no debemos perder la buena tradición de la buena lectura. Sean expertos en sus especialidades. En los reglamentos, léanlos para que sepan ustedes sus obligaciones. Preocúpense primero en sus obligaciones y en sus responsabilidades, antes que en sus derechos. La abnegación es un valor que es inherente, es un principio, es un valor inherente al uniforme militar. No se puede desprender. Y por lo tanto, primero están sus responsabilidades y obligaciones. Después estarán sus derechos. Además de esto, en esta carrera, es que es como una maratón, una carrera de 40 años de servicio. Aprendan ustedes a mantener y a cultivar la amistad, la camaradería. Y aprendan ustedes que también se debe gozar cada grado. Porque esperar a llegar a generar los grados más altos es ya el final de la carrera. Aprendan a gozar que estos son los mejores grados que tienen. Y de esta manera, también ustedes se irán formando como padres y madres de familia. El matrimonio y la mortaja del cielo bajan, como dicen. Y no se apuren. Preocúpense primero en ser buenos profesionales, que después llegará el matrimonio. Espero que todos sus padres y madres están de acuerdo conmigo. Así que, cultiven el principio, las buenas costumbres como el ahorro. De su sueldo siempre ahorren algo. Aprendan a cultivar esa buena costumbre. Aprendan ustedes a valorar el esfuerzo de sus camaradas de armas, de sus superiores. Quiero decirles que a partir de hoy día, o a partir del primero de enero del próximo año, todos empiezan nuevamente con una foja de servicio en cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la etapa de la escuela militar terminó con esta clausura. Que a partir de ahora serán oficiales. Y todos empiezan nuevamente la carrera de 40 años de servicio. Por lo tanto, todos tienen la oportunidad de surgir. Y los calificarán e irán a trabajar, ya no con su jefe de sección o jefe de año, sino con otros compañeros de armas más antiguos que ustedes. Que los van a valorar íntegramente. No solamente por su profesionalismo, sino por sus valores como personas. Y es importante que ustedes mantengan las relaciones cordiales. También con su personal de tropa. Aprendan a valorar a sus subalternos, a sus subordinados. Que ellos esperan mucho de ustedes. Y en estos días que quedan hasta el 1 de enero, por experiencia muchas cosas pasan. Jurídicamente, legalmente, todavía son cadetes. Recién a partir del 1 de enero son oficiales. Por lo tanto, cuídense. Aprovechen estos días en pasar un rato con sus padres y sus madres, porque a partir del 1 de enero tendrán que salir a diferentes reparticiones de la República. Y creo que ellos se lo merecen. Cuídense de las fiestas de año nuevo, navideñas, que pueden haber accidentes, etc. Y que pueden empezar mal su carrera o truncar su carrera. Estos días son importantes antes del 1 de enero. Y además, a través de ustedes, corre la esperanza de que nuestro ejército se mantenga incólume. Se mantenga con una visión de futuro, cumpliendo el rol constitucional que les compete. Para que nunca más puedan los gobiernos politizar o manosear a nuestra Fuerza Armada. Que no volvamos al pasado, a la década de los 90, donde se hizo un grave daño a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Ya no repitamos esa escena, esa coyuntura en la cual nos debemos avergonzar. Defendamos y seamos buenos soldados. Y que cuando desenvainen ese sable y espada, siempre sea para defender a la República. Contra sus adversarios y enemigos. Estamos dispuestos a entrar a la guerra. Cuando se toque un centímetro, un milímetro cuadrado en nuestro territorio. O cuando se amenace al pueblo peruano. Pero también ese sable y esa espada, debe siempre también estar listo para ponerlo al servicio del pueblo peruano y del desarrollo de la patria. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.